Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu asojo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu asojo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perderse Kuduro Quiero perderse Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Que va a ficar perado Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro